Hola, buenos días. Hoy voy a hacer lomo de cerdo y lo vamos a hacer en hojaldre. Una receta un poquito especial porque hoy hace 48 años que estoy casada, ¿vale? 48, que ya son años. Le vamos a poner unos pimientos de piquillo, los cuales vamos a marcar, vamos a marcar nuestro lomo. Voy a hacer que voy a caramelizarlas, mirad. No tenía bastante de esta, esta es un poquito más dura, la cual vamos a poner, lógicamente, antes. Y la cebolla vamos a poner a caramelizar, mirad. Una cosa que os voy a decir, como esta es más dura, lógicamente, claro, la vamos a poner antes. Pero no frenéis porque no tengáis bastante y digáis, pues bueno, como no tengo bastante, lo mismo tengo que poner un este más grande. Y después tengo de esta, que esta se la pondré un poquito después. Pues la voy a aromatizar, mirad, con piel de naranja que la tengo aquí seca, ¿vale? Que yo cuando esto, esto me sirve para hacer los dulces, para aromatizar azúcar, azúcar gras, infinidad de cosas, ¿vale? Yo le voy a poner aquí la esta, primero le voy a poner esta cebolla. Muchas veces decís que si siempre la cebolla caramelizada tiene que llevar azúcar. No, la cebolla se carameliza, ella sola con su propia esta, ¿vale? La dejáis y ella sola no tiene por qué llevar azúcar. Le podéis poner un poquito de vinagre, ella sola se carameliza, ¿vale? ¿Queréis ponerle azúcar? Le ponéis. ¿Queréis ponerle miel? Le ponéis, pero si no, no tiene por qué, ¿vale? Vamos a poner aquí la cebolla, primero esta y después la otra y vamos a seguir. Ahora, voy a partir el lomo, ¿vale? Y aquí tengo como 600 gramos me parece que es, pero no creo que lo haga todo. Voy a partir el lomo. Vamos a poner la cebolla. Mirad, vamos a poner la primera cebolla. El aceite está ya, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Mirad, el lomo lo estoy partiendo. Un truquito siempre es que esté un poquito congelado, pero bueno, mirad. Aunque lo he limpiado, mirad, el lomo creo que me veis. Mirad, lo estoy partiendo finito. Ahí ya me he pasado. O, trasparo, que me viene, ahí. ¿Veis? Más finito posible, ¿vale? Porque no lo quiero gordo. Como es para ponerlo, un truquito para que os salga esto es tirar un poquito de arriba, ¿vale? De aquí así para que os salga, ¿vale? Y lo vamos a seguir partiendo. Pues mirad, he gastado, llevo 8, 4 para cada uno. Somos dos personas y la otra mitad, así que pesaba 900, tendré unos 350. Y esto lo voy a guardar para hacer unos libritos, ¿vale? Cuando tengo la cebolla que ya está un poquito tierna, vamos a agregar la otra. Porque lógicamente ya os digo que esta cebolla es más tierna, ¿vale? Le vamos a poner la naranja. Mirad. Así un poquito, ¿vale? Y le vamos a dejar aquí que esta cebolla se calara muy diferente. Y le vamos a poner un poquito de sal. No mucho, ¿vale? Para que sude. Y aquí vamos a poner, en esta sartén, vamos a poner, y vamos a marcar, vamos a poner un poquito de aceite. Muy poquito, muy poquito. Porque lo quiero a la plancha y esto va a ser tocar el fuego nada más. Porque va a ser solamente marcar. Voy a salpimentar nuestros, nuestros, sí, ¿vale? Y vamos a marcar los estos y los pimientos, ¿vale? Que también hay que marcarlos un poquito, ¿vale? Y seguimos con nuestra receta. Pues mirad, el solomillo, yo ya le he puesto sal. Esto va a ser tocar el fuego. O sea, nada, nada. O sea, tocar el fuego porque no queremos que se nos haga mucho, ¿vale? Porque si no, se nos va a quedar seco. Y claro, como es para luego meterlo, pero sí queremos que sea frío. ¿Vale? Entonces nada, tocar el fuego y sacarlo. Mirad, como son tan finitos, ¿vale? Ya los tenemos. Nada más que tocar el fuego. ¿Veis? Diréis que sean crudos. No. Suficientes, porque si no se nos quedarían duros, ¿vale? Porque luego se terminan de hacer en el horno. Este gromo está hecho. Y ahora vamos a hacer nuestro pimiento. Que lo vamos a marcar también un poquito. Le pondremos un poquito de sal. Y un poquito de pimienta también, ¿vale? Ahí. Y un poquito de sal. También. ¿Vale? Lo vamos a matar un poquito y también lo ponemos ahí con los hormigos. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos esto. Lo ponemos aquí. ¿Vale? Y ahora le pondríamos un papel de aluminio. Pues en este caso hacemos esto. Y lo patamos aquí. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Para que no se nos sufríe. Nuestra cebolla se sigue haciendo. Ya he bajado el fuego. Esto tiene un aroma naranja que no os hacéis una idea. Y vamos a seguir. Y ahora ya, hasta que se haga. Pues mirad. Nuestra cebolla la tenemos ya perfecta. La voy a escurrir. La voy a dejar que se enfríe. Le voy a quitar lo de naranja. El queso no lo tengo muy... No me ha gustado mucho. Pero le pondré otro queso. No os preocupéis. Voy a dejar y que se enfríe. Y ahora seguimos con la receta. Pues mirad. Ya lo tenemos. Vamos a poner lo primero nuestra capita de cebolla. Y ya la tenemos fría. Está un poquito temprana todavía, pero bueno. Vamos a ponerlo así para que nos coja más, porque si no, no nos va a coger todo. ¿Vale? Ahí. Que vaya bien escurrido, Esperanza. Que también nos aburra. Ahí. Así. Como podéis ver, está listo. Y ahora vamos a poner nuestra manzana. Que la vamos a partir así, en la minita. Y se la vamos a poner encima. ¿Vale? Voy a cortarla un poquito. Y la coloco, ¿vale? Voy a colocarla. Miradlo, ¿veis? Y ahora ya ponemos nuestro quesito. No vamos a poner mucho, mucho, pero bueno. Que lleve... Ahí. Que el contraste va a ser, que no os podéis hacer una idea, el contraste con el queso. Va a ser ideal. Así. Y ahora me dispongo. Vamos a cerrar. Nuestro libro, ¿vale? Vamos a cerrar nuestro libro. Es que no quiero que se me alargue, pero bueno. Primero, lo podéis poner en el enero. Pero bueno. Primero vamos a cerrar nuestro oeste. Y ahora después, ¿vale? Lo guardes para que no se nos salga, ¿vale? Y ahora después ya, ahí. Y ahora después ya cerramos esto. Si nos sobra masa... Vemos que nos sobra masa. Que no creo que nos vaya a sobrar, ¿vale? Porque no nos va a sobrar. Es que no quiero que se me alargue mucho el vídeo. ¿Vale? Pues hacemos esto. Cortamos un poquito. Voy a cortar un trocito en aquel lado, ¿vale? Y hago unos estos. Voy a cortar un trocito. Mirad, el trozo que he cortado, ¿vale? Pues lo voy a poner así. ¿Vale? Lo voy a poner así. Lo alargo un poquito. Lo voy a poner ahí. No va a ser el rollo más bonito. Pero bueno. Esto ya sabéis que está metido para adentro. Luego no puede pasar nada, ¿vale? Y ahora después vamos a poner ahí unos adornitos. Ahí. Y ahora lo vamos a pintar con huevo, ¿vale? Voy a poner este y lo pintamos con huevo batido. Pues mirad, lo vamos a untar con huevo batido. Y lo metemos en el horno. El horno lo tengo recalentado a 200 grados, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que va a estar. Ahora os digo el tiempo que está, ¿vale? Pues mirad, así ha quedado. Que no lo voy a hacer más, porque está perfecto. Lo voy a poner en la fuente. Y ahora voy a partir un pedacito para que veáis cómo queda. Y mirad, voy a partir un pedacito de aquí. A ver, porque lo mismo pillo un lomo y lógicamente me va a costar más trabajo, claro. Lógicamente. Mirad, ahí. Pero aquí no tengo que estar. Ahí. Mirad, cómo lleva todo. Su queso. Su queso. El pimiento de abajo, la cebolla caramelizada, la manzanita, la manzana como está. Mirad qué corte. Mirad qué cosa más rica. No me digáis, mirad con el pimiento. Con todo ahí. El perrillo de mi vecina que se siente de ladrar. Y que como siempre es un placer estar con vosotros. Y bueno, y que vamos a celebrar, pues eso. Nuestro 48 cumpleaños de casados. Y que es un placer como siempre estar con vosotros. Que le deis al like y se suscribáis a mi canal, ¿vale? Y un besito para todos y que tengáis buen día. Adiós, nos vemos.